Música Mira lo que se arrecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las fusilas en sus trajes aguas marinas Van besos de contrabando Y donde más no cabe un alma y se ve ya Darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Ah, ah, ah! No es cosa de brujería que lo encuentre todos los días cuando me voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría, raza pa' de afroditano Y los demás toca un alma y dice media, darte caña, poseído con el ritmo de la tanda El DJ que lo conoce toca lino de la noche para Diego, la canción más esperada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la goza, y la canta Y la goza, 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 y la go